Ambioris Cabrera, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Moca y Liceis, Aproamoli, cuestionó la forma en que entiende el gobierno está afrontando la situación de esta gripe porcina que conllevará el sacrificio de miles de cerdos. Ha dicho que de irse a la quiebra total, el sector podría experimentar pérdidas por hasta 40 mil millones de pesos. Ponerle un precio que sea justo para el pequeño y mediano productor y no de que se lo vamos a pagar, que el gobierno se lo va a pagar porque el pequeño productor no cree en el gobierno. Entonces cuando llegan, ellos hacen una resistencia a que no le maten sus cerdos porque hay muchas granjas que están sanas. Pero el problema es que ese es un virus agresivo que no se puede dejar avanzar. Y lo que más me molesta a mí como productor, presidente de los pequeños y mediano productores, es que esto hace tres meses que pasó en Montecritte. Pero las autoridades esperaron, esperando, parece que no sé si es que están trabajando.